hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es y si no lo sabéis soy la única la top 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 youtuber de guinea ecuatorial hoy vamos a hablar sobre mitos creencias y supersticiones guine ecuatorianas y africanas porque muchas de las supersticiones ideologías creencias que tenemos en guinea ecuatorial son globales africanas y el primero con el que vamos a comenzar es bueno chicos y chicas estamos en el parque nacional uno de los lugares que más me fascinan de esta bonita ciudad si algún día llegáis a visitar guinea ecuatorial precisamente bioco debéis visitar el parque nacional porque como podéis ver en este vídeo es una maravilla podéis creer que se cree que si se bares de noche se está variando riqueza entonces aquí se tiene la creencia que no tienes que bares de noche está prohibido para el de noche sobre todo en los pueblos porque tienen la percepción de que estás variando tus muchos dineros tus muchas riquezas tenéis algún dicho creencia superstición como ésta si lo tenéis dejando en la sección de comentarios queremos saber sobre nuestras creencias y la segunda es dicen que si eres hombre y comes en la olla tienes la costumbre de comer en la olla serás primero un glotón comilón controlador eventualmente sobre todo en las pequeñas cosas así que los hombres no deben comer en las ollas para evitar todo lo que he mencionado y para las mujeres dicen por ahí que no tenemos que comer en las ollas porque lloverá el día de nuestra boda lo pueden creer yo he comido muchas veces en la olla soy de comer la olla sobre todo el carajo o sea esas partes que se queman un poquito entonces no sé cómo va a ser el día de mi boda pero yo estoy segura que no va a llover porque me casaré en un lugar que tenga bastante un clima muy caluroso día en fin qué pensáis de este dicho creencia mitología superstición tenéis algo similar en vuestros países si lo tenéis dejando en la sección de comentarios y si habéis llegado hasta aquí ya sabéis qué hacer suscríbanse y continuamos las mujeres no deben comer según qué tipo de plátanos después de circuncidar a un niño se entierra el perpucio bajo un platanar y cuando esos plátanos crecen las mujeres no deben comer de ellos porque se cree que están comiendo una cosa indebida la mala cosa entonces las mujeres no deben comer según qué plátanos vosotros habéis escuchado hablar de este mito creencia superstición si no habéis escuchado hablar de ello pongan en la sección de comentarios queremos saber sus opiniones un hombre no debe estar entre mujeres porque el hombre se va a convertir en un marica y no sé pero se cree que es la razón del porqué muchos hombres son afeminados y ya sabéis no sé si es verdad que yo no puedo dar mi opinión al respecto luego dirán cosas pero seguimos no se responde a los mayores no debes responder a los mayores porque lo consideran como una falta de respeto y no debes mirarle a los ojos en áfrica no se mira los mayores a los ojos de si miras a los mayores a los ojos da una bofetada creen que es una falta muy grande de respeto como he tenido la oportunidad de viajar fuera de áfrica me encontré con el hecho de que en los países a los que sí viaje europeos y americanos son totalmente diferentes creen en algo diferente y tienen la percepción de que cuando tú o sea ellos te hablan y no les miras a los ojos les estás faltando al respeto y aquí es todo lo contrario entonces los africanos solemos como luchar con esto no este señor esta señora americana o europeo lo que sea quiere que mire a los ojos y no entiende que no me sale no puedo porque es una falta de respeto entonces ese es un contraste entre áfrica europa américa y probablemente hacia también se dice que los hombres no hablan mucho los hombres no deben hablar mucho porque hablar mucho es de mujeres va a venir alguna mujer la sección de comentario a decir que ese es un comentario machista no es un comentario machista es una ideología creencia superstición o lo que sea africana ok vamos a dejarlo allá y no abramos el cajón lo siguiente es que se dice que no se debe acariciar muchísimo a los bebés no se les debe toquetear porque cuando crezcan les va a gustar muchísimo el sexo así que si tenéis a vuestros nenes y a vuestras nenas deja de tocarla y tocarles y manipularles porque cuando se haga bandida o salvaje la niña no es a entender y el siguiente es que no se camina descalza o no deberías caminar descalza porque creen que cuanto más camines descalzo o descalza más se te harán grandes los pies y yo creo que es cierto reconozco a mucha gente que tiene pies de elefantes por caminar descalzos se dice y podéis probar esto que si está lloviendo y quieres que se pare la lluvia si hay algún gemelo entre vosotros ese debe ir fuera con un machete y poner el machete en la tierra para que se pueda parar la lluvia entonces se cree eso y se ha practicado aquí y suele funcionar bueno lo siguiente es y es algo que también he practicado bastante que cuando se tecan los dientes para que puedan crecer se deben echar los dientes sobre la chapa entonces en mi casa creo que todos hemos practicado esto en otras creencias se dice a los niños que no pueden poner el leso el diente bajo la almohada para que venga el gato cito pérez y os deje no sé si monedas y aparte de que os van a dejar monedas nuestros dientes van a crecer pues aquí es echaron la chapa si quieres que crezca vale no nos complicamos la existencia y me decía mucho mi abuela en serio que cuando tú estás comiendo y se te cae tu comida en el suelo es porque tus ancestros o tus muertos quieren un poco de tu comida y de pequeña siempre creía en eso y luego seguido de eso decían que no si se te cae la comida no lo recojas porque satanás ya lo ha comido eso sean los dos pero yo siempre que se me caiga la comida en el suelo lo recogía y lo comía porque en serio quien va a dejar su comida caerse y dejarse desperdiciar no no hacemos esto en áfrica pues lo siguiente que honestamente dejé o sea empecé de hacer cuando ya tenía uso de razón es bañar después de comer me explico que cuando éramos pequeños nos decían nos vendían porque querían que nos bañásemos antes de comer que si bañas después de comer te vas a morir es cierto que hay una justificación científica del por qué no se debe bañar después del comer pero no te vas a morir así que si estás mirando esto y eres africano baña que después de comer vale no te vas a morir si eres una mujer y estás embarazada y tienes muchos antojos ten en cuenta que cuando vayas a dar a luz tu hijo también va a tener estos antojos así que todos los antojos que vayas a tener que te gusta el helado que te gustan las hamburguesas prepara tus bolsillos porque este niño va a salir así le va a gustar mucho los helados y las hamburguesas y seguimos con el siguiente pero si habéis llegado hasta aquí ya sabéis qué hacer suscríbanse denle like comenten ya déjenos en la sección de comentarios que les está pareciendo este vídeo y no hablen de mi pelo pero bueno es lo que uno debe pagar para verse así de guapa para sus suscriptores esta es una de las creencias que más abracé de pequeña y créanme que podría juraros que incluso hasta ahora sigo abrazando esta creencia se dice que cuando estás caminando por la ciudad o por la calle o donde sea y escuchas a alguien llamarte y no logras distinguir la voz o no logras distinguir la persona que te está llamando no contestes porque son dos cosas uno puede ser que te quieren llevar te quieren coger en como en la brujería aquí en áfrica se cree muchísimo en la brujería la brujería la magia negra o dos van a llevar tu voz así que como tenemos miedo a las dos cosas mejor no contestamos y yo soy a contestar de hecho recientemente lo que hace como un mes había quedado con mi familia y mi padre me veía desde lejos por el otro lado de la carretera y me estaba llamando luego me dice esto tema como en mi casa me amando tema por haberme dicho ese nombre supe que alguien cercano pero dice todo tema pero lo que pasa es que a veces hasta cuando camina tú puedes escuchar el nombre más el nombre más menos común para la gente y es una que es un brujo que te está llamando sí entonces yo no respondía yo estaba ahí con la cara de la que ya sea que ya me está respondiendo y al mirar a la izquierda y dije pero si es mi padre porque estuve tan alterada pues ya veis como de paranoicos o paranoicas podemos estar por nuestras creencias mitos supersticiones etcétera pues lo siguiente es que no se abren paraguas dentro de la casa no se abren porque dicen se cree que estarás llamando invocando a la lluvia así que no no se hace ok si para tu madre pasan bajo escaleras serás bajita o serás bajito así que ya sabes porque eres bajito bajita no te compliques y no pases bajo escaleras porque tus hijos también serán bajitos o bajitas seguimos con el vídeo bueno también dicen por ahí que no debes señalar un cementerio o un ataúd porque si lo haces se te va a pudrir el dedo y lo siguiente es que no debes pasar en medio de dos personas porque si cruzas a las dos personas estas dos llevan tu suerte y si la quieres recuperar tienes que dar una vuelta de 360 grados para poder recuperar tu suerte bueno chicos y chicas pueden seguirme en instagram soy max bodipo en mi cuenta personal y también pueden echarle un vistazo a mi tienda en línea como os dije antes soy estilista costurera y en caso de que queráis alguna prenda africana soy la persona ideal para vosotros el último mito creencia ideología superstición que voy a compartir con vosotros hoy es que dicen que no se debe dejar espejos en la habitación porque cuando los ves en la noche puedes ver fantasmas entonces muchísimas personas lo que suelen hacer es cubrir los espejos para no darse un susto al despertar o llevarse un susto al despertar pero la misma línea también dicen que no se silba de noche cuando se silba en la oscuridad porque estarás llamando fantasmas y te pueden bofetear así que si os ha gustado este vídeo chicos y chicas ya sabéis qué hacer comenten denle like compartan y díganme si quieren una segunda parte yo encantada os lo dejo muchas gracias hasta la próxima